¿No son súper decorativas las pepelpas? Quiero mostrarte muchas opciones de cómo usarlas para revestir tu baño. Suelen venir en piezas de 30 por 30 centímetros aproximadamente, pegadas sobre una malla, de modo que puedes cortarlas al tamaño que quieras. Cuando las pepelmas se reparten por todo el baño, pierden presencia. Por eso, ubícalas en toda una pared o en una porción importante de esta. Recuerda que siempre deben ir fraguadas con un color parecido o un tono un poquito más oscuro que el de la pepelma. Asegúrate que el porcelanato y la pepelma estén exactamente al mismo nivel, pues los materiales no siempre tienen el mismo espesor. En Promart encontrarás una gran variedad de pepelmas para escoger la que más te guste. Nos vemos pronto.